¡Suscríbete al canal! Como es el juego del año y todo Pues he querido hacer como una pequeña recopilación Por así decirlo Y os voy teniendo pequeñas curiosidades sobre este juego Y bueno, este pequeño vídeo Esta pequeña curiosidad Que os vengo a traer hoy Es para saber quién gasta más dinero en este juego Como ya sabéis Ha sido un éxito el año pasado Las ventas han subido mucho Aunque ya sabéis que es un juego gratuito Se puede cargar gratuitamente Pero bueno, tiene contenido de pago Por si queremos comprar cosas Pokeballs o cualquier cosa Nos quedamos sin ello Ya tenemos que pagar, ¿no? Es barato Pero realmente luego tenemos que pagar Pues bueno Se ha hecho un estudio Realizado por Superdata Y podemos saber Quién ha sido el que más dinero ha gastado Pokémon GO Ya sabéis que ha sido la última exitosa app Y la que ha seguido haciendo Grata por Niantic Labs Sobre todo es ¿Qué país es el que gasta más dinero realmente Pokémon GO? Pues decir que Pokémon GO Ya sabéis que ha sido un título desarrollado por Nintendo Labs Para dispositivos tanto EOS Es decir, de Apple O Android Ya me da igual Lo que sea Samsung Nokia Huawei BQ Yo qué sé Qué más marca hay Como siempre he tenido las mismas No os puedo comentar Ya sabéis que ha tenido un gran éxito Y no es ninguna novedad Esta aplicación Ya sabéis que estaba disponible ya desde el año pasado Ya tiene más de un año Ha cosechado cientos de millones de descargas En todo el planeta Realmente más de 700 750 millones de descargas Y ha generado muchísimos Unos grandes ingresos Para así decirlo De más de 1200 millones 1200 millones de dólares Así que el éxito de Pokémon GO Es decir que es más que evidente Y seguro que Niantic Labs Están muy contentos con su rendimiento Sobre todo a nivel económico Eso sí va a tener que tener mucha gente por detrás Para seguir actualizando Yendo nuevas cositas En esta aplicación La app de esta compañía A pesar de que se descarga gratuita Como ya he dicho Ofrece micro pagos A los jugadores Para poder acceder Pues a las Pokémonedas O a conseguir objetos extras Cuando tengamos Poképaradas cerca Gracias a un estudio Realizado por Superdata Podemos saber Quién ha gastado más dinero En Pokémon GO Os puedo decir Así a grandes medidas Que Japón Gasta 26 dólares De media Por usuario En Pokémon GO El honor de haber gastado Más dinero De los micro pagos De Pokémon GO Pertenece a los usuarios japoneses Quienes han gastado Una media De 26 dólares Por jugador El segundo lugar Pertenece a los jugadores estadounidenses Quienes han gastado Una media De 7,7 dólares En esta obra De Niantic Labs Y si comparamos Una cifra con otra Vemos que la diferencia De gastos Es enorme Una buena prueba De que Japón Sigue siendo El territorio Predilecto De la serie De Pokémon Para causar estragos El país Que menos dinero Ha gastado Por jugador Es Francia Como estáis viendo Con 2,80 dólares Cuya medida Está situada Como he dicho En los 2,80 dólares Es decir Casi 10 veces menos Que los japoneses O que los nipones Como lo queráis llamar Como estáis viendo Estáis viendo El gráfico Realmente Que directamente Lo hemos Bueno Lo he puesto Para que veáis Realmente Como es el este Para poder consultarlo Y para que podáis ver Estos 10 países Que más han gastado Por así decirlo En Pokémon GO Por usuario Vale Esto es una media Por usuario Y os puedo decir Que España Por así Para que lo sepáis Realmente No está en el top 10 De lo que más gastamos Para jugar a Pokémon GO Realmente La gente Lo hackea Por todas partes Porque vamos Si veis como se hackea El juego de Pokémon GO Muchas veces Que lo han intentado hackear Los que más que lo hackeamos Son casi malos españoles No sé el por qué Pero bueno Yo realmente Si que me ha gastado algo En los juegos Realmente al fin y al cabo Terminas gastándote algo Pero tampoco es una cosa Que te gastes mucho Realmente Donde vivo yo No tengo ni por qué paradas Ni por qué gimnasios Y más de una vez Me quedas un Pokéball Ni nada Entonces Pues qué mejor manera Me gasto uno o dos euros Que no van a ninguna parte Te los gastas En fin y al cabo Y puedes seguir jugando Sobre todo cuando estás En un sitio alejado Pues que no tengas Nada Para así decirlo Que está vacío Así que nada más Será una pequeña curiosidad Sobre el mundo de Pokémon GO Pero si alguien es el que gana En el que gasta más dinero En el juego Por supuesto Hay más gente Para así decirlo En Japón Tienen muchos más millones Pero realmente Que les ha gastado Por así decirlo Cada japonés Ha gastado 26 dólares En el juego de Pokémon GO Luego como habéis visto Estados Unidos Canadá Australia Alemania Suecia Gran Bretaña Tailandia Tenemos el norte Bueno el sur de Corea Y luego tenemos a Francia Es decir Pues hay muchos países Que tampoco están realmente En los que más Lo gastan Aunque luego a lo mejor Puede que lo usemos más Pero no gastamos dinero En ello Normalmente O sea Las poquiparadas Lo que haga falta Para seguir jugando Así que no me hagas ganado más Espero que podáis Seguir disfrutando Este pedazo de juego Si encuentro una curiosidad Como esta No os preocupéis Con la estrella del canal Para cambiar un poquito De variedad Y traer más cositas Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Espero que os siga gustando Esta pedazo de aplicación Que sigáis disfrutándola Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!